La Guardia Civil, en el marco de la Operación Tellus, ha desarticulado una trama dedicada a la financiación ilegal del Sindicato Unión de Pequeños Agricultores y Unión de Campesinos de Extremadura. La operación se inició tras la denuncia de un pequeño agricultor de Cáceres. Los agentes pudieron determinar que más de 1.800 personas afiliadas al sindicato habrían solicitado subvenciones para asesoramiento agrario a la Junta de Extremadura durante los años 2013 y 2015 con fondos procedentes de la Unión Europea. Fondos que fueron derivados a las necesidades financieras del propio sindicato y de otras personas físicas y jurídicas que están todavía bajo investigación. Continuando con las investigaciones, la Guardia Civil procedió a tomar manifestación a una treintena de agricultores afiliados al sindicato. Igualmente, se procedió a realizar un minucioso análisis de miles de extractos bancarios de las cuentas del sindicato, pudiéndose comprobar la existencia de un plan preconcebido y la aplicación de una ingeniería financiera diseñada con anterioridad a su ejecución, en cuyo desarrollo participaban personas físicas y jurídicas bajo una estructura organizada. El sindicato de la Unión Europea Igualmente, se ha podido comprobar cómo algunos empleados del sindicato, los captadores, utilizaban mediante el engaño o tergiversando la información a cientos de afiliados para que firmasen una serie de documentos que en realidad eran la solicitud de subvención. Así, obtuvieron algo más de 1,8 millones de euros durante los años investigados, procedentes de unas 5.500 subvenciones que eran solicitadas por los afiliados. La investigación ha desvelado que el capital se ha utilizado mayoritariamente para el pago de nóminas, impuestos, suministros, pago de proveedores, etc. Otra parte se ha destinado a determinadas empresas para fines supuestamente privados y otra, en definitiva, a la matriz nacional del sindicato u otras organizaciones afines. Los hechos investigados supondrían delitos de pertenencia a organización criminal contra la hacienda pública mediante fraude de subvenciones, falsificación de documentos y blanqueo de capitales.